Ven mujer, de tus labios vuelvan a quedar mi piel En la cama pide calor, otra vez Tal vez sea de tu cuerpo entera y tú a mí también Nadie nos ve, solito los dos, en cuanto morimos de amor Y distinto en el libro y todo tu interior Besando y las niñas pasando en corazón Y el amor que se vive dos horas, no hay cance y no duele Suspirando a tu fuego hay entre los dos Se lo sucebo en mi boca tu sabor Tu aliposa te vas y me toques mirar donde siempre Que tus alas vuelvan a quedar mi amor Ven mujer, de tus labios vuelvan a quedar mi piel Le dieron un décimo, décima tercera carrera Al frente a una palma, por el aire Un décimo, décimo, décima tercera carrera Al frente a una palma, por el aire ¡Betit, tu alas vuelvan a quedar mi piel! ¡Vamos, décimo! ¡Vamos! ¡Vamos, enloquece! ¡Vamos, enloquece! ¡Vamos! ¡Otra vez! Al sol le dejé las galas crudas de volverte a ver y enloquecer solitos los dos en un cuarto morimos de amor. Quieres que lleve en mí todo tu interior besando el alma y traspasando el corazón y el amor que se vive dos horas no alcanza y nos duele. Si miras cuánto fuego hay entre los dos el rostro se duele mi boca a tu sabor. Mariposa te vas y me toques mirar donde siempre que tus alas vuelan pronto. ¡Vamos, enloquece! ¡Vamos, enloquece!